Hola, yo soy Pablo y estás viendo Inspirados TV. En mi país hay al menos 46 mil personas que sufren de discapacidad auditiva. El número todavía se queda corto, porque se supone que no incluye a todas las personas menores de 18 años, entonces el número de personas afectadas por sordera es más grande. Luchan por comunicarse y lo hacen a través de un lenguaje de señas. Así que mientras yo estaba cantando, había alguien que estaba interpretando todo lo que yo decía. Yo aprendí un par de cosas. Aprendí a decir Jacob. Aprendí a decir José, el soñador. Aprendí a decir Dios te bendiga. Pero hay otra gente que sabe más. Dios los ama. Dios te bendiga. Nunca te rindas. I love you. Dios te bendiga siempre. Aunque tengas problemas, levántate. Dios te espera. Búscalo siempre. Cristo te está llamando. Solo quiere tu corazón. Ven a la iglesia. Él, tu día. Dios también tiene sentimientos. Dios te cuida siempre. Jesús salva. Yo no sé decir nada. Mientras algunos ocupan esto para andar audífonos, para andar aretes, para andar escuchando reggaetón, metalón, o para andar escuchando chismes. Y cierran sus oídos al mensaje del Evangelio. Toda esta gente quisiera escuchar aquí el mensaje de las buenas noticias. Que Dios les ama y que dio a su Hijo Jesucristo para que ellos alcancen salvación. Porque las personas con discapacidad auditiva también necesitan salvación. Lo mejor de mi vida no se ha ido aún. Tiene que haber salida en este callejón. Existen un montón de personas que tienen bien sus oídos, pero no quieren poner atención. No es un problema de sordera, es un problema del corazón. No quieren escuchar los consejos de su papá, ni de su mamá, ni de sus maestros. Y mucho menos quieren escuchar a Dios. Se te va a poner difícil la vida si sigues así. Yo te animo a que aprendas. Para que puedas llevar el mensaje del Evangelio a estas personas. Es como hacer misiones. Son personas no alcanzadas. Muchas de ellas no conocen la historia sobre Jesucristo. Muchos de ellos no saben que tienen esperanza. Y que Dios los escucha. Ellos están esperando que todos los que escuchan les pongan atención. Si ya te animaste a servirle a Dios llevándole la buena noticia a las personas sordas, te animo a que vayas a mi página, facebook.com, pleca Pablo Rosales Oficial, y allí vas a ver diferentes páginas que yo sigo. Y ellos te pueden enseñar a hablar el lenguaje de señas. Si no, me escribes directamente. Recuerda que estoy en Twitter como PabloRosales51 y en Instagram también como PabloRosalesOficial. Si quieres animar a más personas, por favor comparte este video, suscríbete al canal y recuerda que cada martes estamos haciendo algo nuevo.